Lo que me gusta de la montaña es que es un deporte que te exige mucho. Tú no controlas todas las cosas, entonces también tienes que saber escuchar la montaña, el clima y tu cuerpo y aprendes mucho cada vez que sales a caminar. La montaña es para mí el escape, me da energía para seguir. A veces no se puede, pero cuando se puede es una experiencia inolvidable.